Al menos 68 muertos entre mutilados e incinerados dejó un enfrentamiento entre bandas rivales en la cárcel más grande de Ecuador. Ocurrió entre la noche del viernes 12 de noviembre y la madrugada del sábado 13. Debido a esto, decenas de personas se concentraron en las afueras de la prisión del puerto de Guayaquil. La preocupación y desesperación por saber si sus familiares estaban con vida gobernó algunos ecuatorianos. En la noche del viernes, los reos lograron hacer una transmisión en vivo para advertir lo que estaba sucediendo dentro de la penitenciaria del litoral. Durante el motín, se escucharon ráfagas constantes de disparos provenientes del recinto, mientras en las redes sociales circulaban videos de varios reclusos que alarmaban de lo que sucedía en el interior. El principal escenario del ataque fue uno de los pabellones dentro de la prisión, donde los peritos de criminalística y de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida realizaron labores de inspección. Según el comunicado policial, los agentes encontraron un fusil y una docena de tacos de dinamita. Además, unos 20 casquillos de proyectiles que se encontraron alrededor de un cuerpo. Según la Fiscalía, este amotinamiento es el segundo, ya que en septiembre se dio una de las peores masacres carcelarias de Latinoamérica con 119 muertos en el mismo recinto. El mandatario ecuatoriano Guillermo Lazo, ante el hecho, se pronunció en su cuenta de Twitter, diciendo que el primer derecho que las autoridades del país deben garantizar es la vida y la libertad ciudadana, lo cual no es posible si la fuerza pública no puede actuar para protegerlo. Sara Reyes, Código 21.